Corea del Norte disparó cuatro misiles balísticos de corto alcance hacia el mar occidental el sábado por la mañana, según informó el ejército de Corea del Sur, y agregaron que los misiles volaron unos 130 kilómetros con una altitud de unos 20 kilómetros. Corea del Norte lanzó una serie de misiles esta semana, incluido un posible misil balístico intercontinental fallido, lo que provocó la condena de Washington, Seúl y Tokio. Los lanzamientos de misiles generaron especulaciones de que Corea del Norte podría estar preparándose para la reanudación de las pruebas nucleares por primera vez desde 2017. El viernes, Corea del Sur dijo que envió aviones de combate en respuesta a 180 vuelos militares de Corea del Norte cerca de la frontera compartida de los países, y Pyongyang nuevamente exigió que Estados Unidos y Corea del Sur detengan los ejercicios aéreos provocativos.